Siguiendo con la casita, algo que se me dio olvidado, está bien bonito, mira aquí está más verde todavía Miren bien bonitos los hermanos, ahí hay muchos cocos, mira, muchos bebés cocos así que son Muchos, muchos, muchos babies cocos Bueno, aquí está una, un pozo, mira, tiene muchas flores Pero aquí está este pozo, y si vemos para abajo, ya no lo usan, que ya sepan no lo usan Pero, todavía se siente que hay una, una cubeta ahí, no sé, no sé que tan profundo está el pozo Esa es bien bonita Bueno Hay muchos, muchos jardín, aquí tiene, mira, yo creo que este es el lado más angosto Pero no se están angosto, está como unos 6 pies de ancho, papá Mira, papá Mira el hermoso que está el jardín Vengan a visitar Calderita Y ya está listo, así más